negrito es el único tuyo estás equivocado cachirulo está dice es un remiendo hecho aplicando un pedazo de tela o sea cuando se te rompe un pantalón y te lo remienda para que lo puedas seguir utilizando eso es un cachirulo un cachirulo de hilo claro claro para ti es este sentido si él te dijo la respuesta mi abuelita la podía saber para javi para cero para ricardo vamos con la próxima qué significa la palabra cucar cucar yo no me cuque no toca javi no cuques es como no molestes me va a tocar también es como no menos es no me molestes y eso sinónimo así no me cuques que dice el público qué clases salvadoreños sos vos solamente javi sabe que soy más guanaco que las pupusas aquí no hay gasto encerrado hay una última para ricardo ya no vamos para bienvenidos a no quiero ser bruto bruto es alguien como yo vamos a ser todo falso qué significa la palabra la palabra achucullarse ¿achucullarse? la palabra achucullarse significa cuando tú te estás acariciando con alguien te estás acucuchando cuando tú estás en tu país en el salvador en ese oscurito detrás de un arbolito tú vas con tu pareja y acaricias a chucuy a chucuyarse a chucuyar ya escucharse exacto me rindo me rindo el significado el término correcto shrek tiene razón significa arrimarse a otra persona y la hierba se movía se movía se movía se movía eso está bueno está bueno mi gente está bueno mira tú ganó javi porque tú no aceptaste en una solamente una esos son casi modismos bien específicos de ciertas zonas pero son del salvador ya ni que el salvador fuera tan grande un país chiquito grande de corazón somos el más poblado de centroamérica claro mi gente vamos ahora vamos a poner a javi en la silla caliente porque me están diciendo que tú puedes ahí meterle mano a lo que sea javi más o menos más o menos mira andrea ya se puso feliz la canción bueno tenemos hoy no es jueves de karaoke pero vamos a hacerlo lunes de karaoke aquí con javi porque hay una canción mira y cantar la canción de este próximo artista no es fácil porque es una de las voces más altas de la historia entre lo que se habla de música latina la canción perdóname la original de camilo sexto hoy día interpretado por javi jiménez karaoke karaoke tu bombón de chocolate mami uy dice sí perdóname si pido más de lo que puedo dar si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname No nos dejen cantar solo Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname, perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname perdóname si hay algo que quiero que eres tú perdóname pero yo lo siento mucho javi porque nosotros te tenemos que enseñar realmente lo que está yo sé que estás aprendiendo estás aprendiendo lo siento mejor vamos a tocar lo que es verdaderamente talento no tranquilo qué pasó pero qué pasó están tan callados qué pasó tú me grabaste charlie no te lo voy a perdonar ya estamos al aire porque te sientes mal porque ustedes van a hacer eso de ahora en adelante que tengamos invitados que son artistas que son cantantes me van a poner a mí como pero pero tenemos andrea también pero si tú tienes cario que hagamos el reto bernardino canta tú yo tú sabes que yo nací sin vergüenza a ver qué cuál cuál le doy cuál es la tuya una de quien canta siempre los tigres del norte pero vamos vamos a darle vamos a darle la que siempre canta la de ahora resulta la de la banda de la banda de la banda de ms para que te lo vayan buscando hablame de ti de la banda ms aunque es una canción que no es tan fácil de cantarla de una me voy a tirar con la bicicleta pero necesitan dos voces mantengan en mente que yo no viene con son de cantar o psicológicamente no tranquilo qué pasó si a mí tampoco aquí me engancharon a mí así que ajá vamos dj shot la voz de la calle nada voy a hacer rebuscando en las heridas del pasado no voy a perder yo no quiero ser un tipo de otro lado a tu manera descomplicado en una bici que te llevo a todos lados un vallenato desesperado una cartita que yo guardo cuando te escribí que te sueño y que te quiero tanto y hace rato está mi corazón latiendo por ti latiendo por ti lo que guardo cuando te escribí que te sueño y que te quiero tanto que hace rato que está en corazón latiendo por ti latiendo por ti fíjate que si se enfermarán carlos pibes yo sé que yo desafiné la boca en la nota la tira para arriba pero yo la práctico papá muy bien bueno ok otra para javi otra ya la tienes cuál era la que le pusimos háblame de ti háblame de ti háblame de ti cuéntame esa no me dijiste hola con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo ok ahí está háblame de ti ok háblame de ti panta ms dios mío ustedes chicos miéntanos de la tarde con 54 minutos muchísimas gracias por haber estado con nosotros ya se acabó una vaina bernardino el tiempo está volando vámonos con esa vámonos con esa nos despedimos con eso ya háblame de ti vaya háblame de ti panta ms directamente desde el salvador osotenango jajaja jajaja oh san salvador jajaja jajaja me dijiste hola con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo te puse nerviosa cuando por travieso te toque tu pelo era la primera vez que te miraba todo fue tan tierno y nunca lo olvide te dije mi nombre me dijiste el tuyo y después te hablamos unas cuantas horas hubo conexión desde el primer instante te veías hermosa eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa y te pregunté háblame de ti de todos tus gustos cuantos años tienes a que te dedicas si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita y dime que opinas crees que existe el amor a primera vista y la verdad yo si háblame de ti cuéntame tus venas o si alguna vez alguien te ha lastimado si tu corazón por el momento es libre hoy estoy ocupado porque el mio creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado y esa eres tu háblame de ti ojalá y me digas que estas disponible solo para mi y y antes de irnos tenemos que ir con esta porque es que tu sabes que esta para todas las mujeres que se creen bonitas chale te hablan ajá y si te la sabes javi mete la mano también el pelón de micrófono ya tu sabes solo me pudo el coro así que dale boludo de mano te compre ropa y bolsa de un diseñador unos lentes con brillantes incrustados te puse pecho te puse nalgas y una cintura donde tu tenias llantas te compre mas zapatos que para un cien pies y pestañas largas negras y rosadas nariz bonita respingadita y pa' bloquearte te aplicaban con chasnaca dale y ahora resulta que te sientes el mas bello monumento fuese una mala inmersión y me arrepiento pues sus palabras de amor arrastro el viento te levantamos el ánimo al cien alegría al mediodía alegría al mediodía traído a ti por liga de justicia tus abogados al rescate bueno para toda mi gente del salvador que todavía no están viendo muchísimas gracias a javi por estar aquí javi siempre un placer thank you so much un placer para para mí espero estar pronto con ustedes así mostrándole más música trayéndole más música desde el salvador de la calle así que muchas gracias por el espacio brindado una huella para javi muchísimos éxitos que viva el salvador un placer un placer un placer un placer un placer casi no likelihood este pico es algo por la imagen primero